Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. WhatsApp Beta se acaba de actualizar con una función que desde hace mucho tiempo nosotros estábamos esperando y es poder bloquear la aplicación con Face ID. Me imagino que para lo que tienen Touch ID va a ser igual, será con Touch ID, pero en mi caso es con Face ID. De momento no todo el mundo puede tener esta función porque solamente está en la aplicación Beta. En la descripción les voy a dejar un link donde ustedes pueden descargar esta aplicación para que ustedes estén chequeando si hay cupo porque ahora mismo está lleno. O sea, no hay espacio para las personas poder instalar la Beta de WhatsApp. Así que les voy a dejar el link de todos modos aquí en la descripción para que ustedes instalen la aplicación y puedan instalar o probar las aplicaciones cuando están en Beta. Ustedes pueden ver, yo tengo Telegram y tengo otras aplicaciones que estoy utilizando. Así que de momento no van a poder descargar la Beta de WhatsApp, pero sí pueden estar chequeando. Por eso les voy a dejar el link para que descarguen esta aplicación. Y así ustedes estén chequeando si hay un cupo y puedan instalar la Beta. Así que cada vez que entramos a WhatsApp nos va a pedir que nos identifiquemos con nuestro Face ID. Me imagino, como le dije al principio, que para lo que tienen Touch ID será con el Touch ID. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. Era solamente para darle esta noticia. Lamento que muchos de ustedes no puedan tener esta función en su dispositivo, pero ya más adelante cuando salga esta versión para el público, todo el mundo la va a tener. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.